¡Ahora sí, saquen el pan y la leche y vamos a chopear juntos! ¡Porque ya empezó la resolana! ¡Te caes ya, mamá! Yo grabé esa parte, nadie sabe, es mi voz. ¡Ahora sí, llegó el momento de irse colgado en el camión, muchachos! ¡Recibiendo el airecito! ¡Porque ya llegó la resolana y aquí comenzamos! El que se lució fue el chef Adrián cuando presentó al chef invitado. Lo puso casi, casi como un monstruo satánico del mal. ¡El divo indiscutible y coloso de la chocolatería mundial, José Ramón Castillo! Este, bueno, ese apodo no es así como que muy imponente que digamos para una pelea, pero bueno, ¿no? Si así es, está bien. ¡Él es la princesita del azúcar glas! No, no soy ninguna princesa, soy un hombre, un hombre repostero. ¡Helada destructiva del caramelo! ¿No tienes otro apodo como que más, más rojo? ¡La duquesa de la repostería! Soy José Ramón, nada más así déjalo, Adrián, ya, por favor. Más te gusta a ti, de verdad. Y en cada capítulo de MasterChef me convenzo de que estos niños no son normales, ¿no, hombre? Por favor, nadie se emociona así por ver a un chef. Por favor, son niños. ¡Poncho Cadena! No, hombre, pues me cae que estos no son niñitos normales, ¿no? Traen como un chip, un chip raro en el hipotálamo. ¡Ay, no manches, no manches, no manches, no manches! ¡No manches! ¡No manches! ¿Yo te vine? ¿Dónde está? ¡El chef Poncho Cadena! ¿Y ese güey quién es? ¡Él hace los mejores chiles en hogar de México! ¡Qué padre, órale! Su campeón solamente se compara con el de Berta. Me das flojera de verdad. ¡Chef! ¡Sue autólogo! Pero sin duda, la que mostró lo que por años había ocultado bajo sus hábitos fue la hermana Flor, ¿eh? ¡No te entiendes! Ahora, no piensen mal, no piensen mal. Me refiero a su talento boxístico. ¡Órale! Para que esta pelea conserve su glamour, les presento a nuestra chica del cuadrilátero, la hermana Flor. Pero no se impresionen tanto, muchachos, porque según yo, eso ya lo hacía en todas las misas, muchachos. ¡Uy, señor! Sí, ella anunciaba misas. ¡Hijo! ¡Atención! Primera lectura, primera lectura, según San Marcos. Segunda lectura, según San Juan. En aquel tiempo, sentados, todos sentados. Daos fraternalmente la paz. La paz sea con usted. La paz. La paz. La paz sea con usted. Sin duda, otro que se puso bien intenso fue el José Ramón. ¿Qué? También nombrado el divo del chocolate. Prepárense, porque va a ser la pelea del cielo. Vamos a poner de todo y vamos a hacer el jab y que se cuide, ¿eh? Porque Conchito Cadena no se va a ir limpio, ¿eh? Con mucho cuidado. Acabaré con todos. Por algo me dicen la diva del chocolate, ¿no? Los voy a noquear con mi dulzura. Chum, chum, azúcar, chispa. Me cae que este vato no impone nada. Hasta la hermana Flor roncando impone más. Lo que vimos es que Poncho tiene el don de convencimiento con los niños. Se entiende de inmediato con ellos, ¿no? Es como un dictador, más que nada. Yo creo que podríamos hacer un contraste ahí. Me hice una de chipotle también con guayaba. Ahí está, esa, chipotle guayaba. Rebeca, tú eres la capitana. No vamos a hacer nada si tú no estás de acuerdo. ¿Te parece que sigamos esa línea? Sí. Sí, me parece. ¿Me parece? ¿Sabes? A ver, tú vas con los trastes, tú los ingredientes. Tú la salsa, venga, moviéndose, moviéndose, rápido. Eh, ve, 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 vé, vérense, 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 vérense. Lo que diga nuestro capitana, ¿eh? ¿Qué quiere la capitancita? ¿Está de acuerdo con lo que digo? Pues sí, yo organizaste todo, ya que... Eso es todo, vámonos, 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 vámonos. Tú también, órale, tú también. Ay. ¿Sabes que sabían que la hermana Flor solo tenía talento ahí de cargar los cartoncitos de los Browns? No, hombre, se equivocaron. Nos sorprendió con el más grande talento que Dios le dio Chéquense nada más Señores, va a comenzar el combate Ya tengo la técnica de la campana, por eso me la dieron Porque ya saben que en el convento te toca muchas veces la campana al día ¡Vengan a misa de siete! ¡Ya va a empezar el rosario! ¡Ya va a empezar la hora santa! ¡Ya va a empezar! ¡Hoy es Domingo de Ramos! ¡Vámonos! Sí le saben el estrés, ¿eh? Se ve que el convento ha dejado grandes enseñanzas Pero lo que sigue reinando en Masterchef Junior es el estrés infantil, de verdad ¿Cuántas víctimas más? ¿Cuántas? Diego, tú veo que entrar y ponerlos No importa, tú puedes hacer muchas cosas ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Puedes hacer el puré? ¿Pero puré? Ya era de Diego el puré No importa, ven Si los niños son el futuro del país, sin duda, será un futuro muy estresante Están muy locos ya No sé para qué nací No sirvo para nada Solo para hacer un mugroso puré ¿Qué más me vas a quitar, Dios? ¿Qué más? Mejor, ¿por qué no me llevas de una vez? Evítate todo esto, Dios La que se iba a quemar peor que Claudia Lizaldi cuando hizo grandes chicos Ah, ¿sí? Fue mi Rebequita, no hombre Se salvó de milagro No puedo abrirlo Vamos a cambiar, vamos a cambiar estrategia Rebeca, Rebeca ¿Estás bien? Tranquilo, tranquilo Yo estoy bien Estoy bien, ¿ok? Estoy bien Sentí que te veas quemado, Rebequita Yo sí me quemé Aquí no pasó nada, chavos Todo bien Los niños están bien Todos tranquilos Yo no sé si me quemé Háganse para allá, señor Yo estoy bien Estamos grabando Estamos grabando Y en este capítulo por fin pasó lo que muchos esperamos ¿Qué? 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 Que ya quitaran a Nes Michel La hermana Flor por fin lo logró Sí, tomó su lugar Este segundo asalto comienza en 3, 2, 1 La hermana Flor está muy lejos Ya le está robando el puesto a Nes Buenas tardes, chavos Buenas tardes A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Lo que pasa es que hoy no te toca llamado, mi Andes ¿Cómo? Yo soy la conductora principal No más que hoy ya te tenemos cubierta, Nes Sí, una disculpa Nos vemos en la... Buenos días, buenos días Ya llegué Ábreme mi camerino de conductor estelar ¿Qué pasó, mi Lorecita? Lo que necesite Maquillaje Vengan ¿Por esa? Ahora que no sabemos si vaya a durar mucho tiempo la hermana Flor Porque como que tuvo unos problemitas a la hora de decir round ¿Por qué? Sí, hombre, es que está muy complicada esa palabra round Se dice round 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 Dígalo como quieras Round ¿Primer wow? Sí, así está bien Bueno, si Andes no dice el 1 en sus conteos Pues que ella no diga round Claro Round Díganla Ok, el caso es que el equipo rojo se inventó una porra para animar a Rebeca Después de que casi pierde la vida con un hoy express Cuchillo, navaja, Rebeca no se raja Cuchillo, navaja, Rebeca no se raja Fíjate, pero esta es la versión que gritaban y que salió en la tele Pero hay más versiones, muchachos ¿En serio? Esta porra Ceviche, Abulón, Luis Daniel es bien Pulpo, Almeja, Maribel es bien Ah, estos niños de veras, ya nacieron con un chip Eso sí, José Ramón no dejó de dar buenos consejos al equipo azul nunca, papá Es como Yoda José Ramón, unas palabras especiales para los niños Claro que sí, si ganamos, nunca nos burlamos Y si perdemos, antes de ponernos tristes, siempre felicitamos a nuestro contrincante Bueno, si a ese consejo le pudiéramos dar un toque de realidad Ajá Lo habría dicho así A ver, chavón, si ganamos, nos burlamos de ellos en su cara hasta que lloren, ¿ok? Si perdemos, les pegamos y les escupimos en la cara y les dejamos de hablar hasta que seamos grandes, ¿ok? La que ha estado muy ausente, la chef Betty, ¿eh? Pero no tardó en decir algo brillante, ¿verdad? Esta mujer Debe escribir un libro Al mismo tiempo la fruta le da ese toque afrutado Al mismo tiempo la fruta le da ese toque afrutado Frase inolvidable de la chef Betty Master Chef Junior 2017 Y el que demostró que lo mejor que hace es cocinar Porque como cantante y compositor es terrible Es el pequeño Luis Daniel Cápense los oídos, por favor Balcón, querido Balcón Te canto una serenata desde aquí abajo Desde allá arriba Todo se ve Y cuando estoy allá arriba Me salgo de los retos de eliminación La peor canción de la historia interpretada por un niño Ni siquiera la de Luis Miguel La de ya nunca más, ya nunca más se escucha tan feo como esto Mamá, le preparé una canción A ver si le gusta Mejor otra, mi amiga Está bien bonita De toda tu cara Sí, eres bien buena onda conmigo Ya caí Porque el otro día que me enfermé me llevaste a... Ya cállate, ya Ya, hijo Sí, mamá Bueno, mejor ven a cocinar algo Mejor, ¿cómo ven? Sí, mamá, ya vi que te hice llorar de lo bonita de mi canción Ay, qué horrible Este nació sin talento de dedo Lo que me gusta de ver a niños Es que entre ellos no hay rencores Ni prejuicios Bien Como cuando Maribel habló sobre Luis Daniel Miren nomás, hombre Almas nobles, tiernas Era la persona con la que no quería trabajar Me podría traer problemas porque ya en dos ocasiones ha llorado No es cierto No es cierto Yo no he llorado No dejan mentiras El juez Adrián sacó su mayor arma ¿Cuál? La cuchara de la verdad Me cae, está bien loco Sí Ya lo perdimos, lo perdimos definitivamente Ahora vamos a someternos a la cuchara de la verdad Ey, Anet Siente el poder de la cuchara de la verdad No acabé la secundaria yo Ay, no No soy monja Solo me gusta vestirme de negro Tengo fotos de Anet Michelle cambiándose en el camerino Ay Me caen malos de ser en breve Solo fico cuando vienen que me caen bien ¿Qué? Dios mío Alejen esa cuchara de aquí Sin duda la creatividad de los chamacos se hace presente al nombrar los platos No se inspiran Chicos, ¿cómo se llama su pasta? Chilpapo ¿Cómo? Chilpapo ¿Qué significa? Chile Pasta Pasta y pollo ¿Cómo se llama tu platillo? Se llama popó y chis Ah, chis Tiene pomodoro, poblano y chiles Y está como cafecito Creo que mejor deberíamos pensar otro nombre, por favor Hombre, estos niños de MasterChef Junior han sido los más polémicos de toda la temporada Sin duda Esto fue La Red Solana Nos vemos la próxima semana A la misma hora en el mismo canal Y por lo pronto vámonos a pistear, loco Chévese y tequila Es domingo, Capi A mí me vale madre ¿Eres borracho o no eres borracho? Sí, Capi Eso, venga, vámonos Hay que festejar todo Mañana es lunes, peda No, 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 no